Y la Unidad Ecológica Salvadoreña sentó postura ante la decisión presidencial de agilizar permisos ambientales. Preocupados se mostraron los ambientalistas de la Unidad Ecológica Salvadoreña por la orden que dio el presidente Nayib Bukele al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, de agilizar los permisos ambientales en el país, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Cuscatlán. Una irresponsabilidad de gran magnitud para un presidente de la República de El Salvador que salta todos los cánones legales. No es posible que se autoricen todas esas solicitudes de permiso cuando están siguiendo un trámite legal. Si hoy en día, por ejemplo, en la residencia de la Acrópolis Sonsonate se construyó sin ningún permiso, evidenciando las instancias del gobierno que no tenían los permisos, o sea, ¿qué va a pasar cuando se le dé luz verde a la agilización de estos permisos? Y ponemos como ejemplo la contaminación del río Ceniza y la destrucción de Tacuzcalco porque es un caso que aún no tenemos en litigio. Los ecologistas lamentaron que con esta decisión se agudice la crisis ambiental al permitir la deforestación y degradación de bosques, así como la disminución del acceso y calidad del agua para consumo humano y la pérdida de la biodiversidad, aumentando con ello los impactos del cambio climático y contaminando aún más el medio ambiente. Hay una extraordinaria crisis del agua que no se le pone la suficiente atención. Ya los niveles de los mantos freáticos, no solamente del área metropolitana de San Salvador, sino que de todas las ciudades importantes del país, se están reduciendo a más de metro y medio por año. Aún no caemos en la cuenta y muchos de los políticos, ¿verdad?, como el ministro de Medio Ambiente todavía no está como muy claro de esta magnitud de la crisis en la que estamos viviendo. Exigieron al gobernante revertir su decisión de otorgar permisos ambientales y lo instaron a dar cumplimiento a las normativas vigentes, entre ellas la Ley de Medio Ambiente y la de Áreas Naturales Protegidas, así como cumplir con las normas internacionales para la protección de los sitios Ramsar a fin de alcanzar la sustentabilidad ambiental en el país. También demandaron impulsar la aprobación de una Ley General de Aguas con Enfoque de Derecho Humano y una normativa de seguridad y soberanía alimentaria.